Bienvenidos a todos y todas a la primera píldora de inspiración del proyecto de transformación de plena inclusión. Como sabéis, las píldoras de inspiración son una estrategia más que desde el equipo EMMA, desde los equipos de mediación y apoyo, se ha diseñado para que las buenas prácticas, los proyectos interesantes e inspiradores que se están haciendo en diferentes partes de España puedan llegar a todas las organizaciones, a todos los equipos que están desarrollando procesos de transformación en sus centros y servicios. Esta es la primera y durante este año y el año que viene habrá más píldoras de inspiración con las que lo pretendemos es justo eso, llegar a mucha gente y que mucha gente pueda sentirse inspirada y motivada para seguir en sus procesos de transformación. Para esta primera píldora, que está organizada desde el equipo EMMA de centros ocupacionales, hemos querido contar con el equipo y con la experiencia del proyecto TREBOL y en concreto hemos querido contar con nuestra compañera Amelia Martín Valls, que es licenciada en psicología por la Universidad de Valencia, máster en integración de personas con discapacidad en la Universidad de Salamanca y máster en dirección y gestión de recursos humanos. Dirige desde 1998 el proyecto TREBOL, estructura de apoyo para la integración de personas con discapacidad en la comunidad. Amalia ha colaborado en diferentes ocasiones en el INICO y queremos destacar una publicación que tienen… ¿Me oís? Sí. ¿Sí me oyen? Perdón. Y queremos destacar, como os decía, una publicación que hicieron que se llama Modelos de intervención mediante estructuras de apoyo, ejemplo del proyecto TREBOL. También son una organización muy activa en la ESE, la Asociación Española de Empleo con Apoyo. Y, bueno, quizás lo que queremos destacar del proyecto TREBOL es que para nosotros, para muchos de nosotros y nosotras, son un referente en cómo podemos orientar nuestras organizaciones, nuestros servicios a la comunidad. Y, sobre todo, en cómo podemos organizar nuestras estructuras para que estén al servicio de las personas y de sus proyectos de vida. Cómo podemos hacer que las estructuras de nuestros servicios sean estructuras flexibles, sean estructuras líquidas, frente a esas otras estructuras que a veces también tenemos que son rígidas y que dificultan el que el proyecto de vida de las personas pueda desarrollarse en la comunidad y pueda desarrollarse de una manera más personalizada. Así que, Amelia, sin presión, queremos que nos inspiréis en ese sentido, contándonos cuál es vuestra experiencia, cuál es vuestro proceso y cuál es vuestra apuesta de transformación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Y, bueno, nosotros es que, desde siempre, hemos trabajado en la comunidad. Porque partimos del hecho de que no teníamos dinero. No sé si es muy técnico, pero es la realidad. Partimos del hecho de que no teníamos dinero y lo que era cierto es que la comunidad ofrece las infraestructuras necesarias para poder trabajar. Entonces, claves, ¿no?, a la hora de organizar una organización que trabaje normalmente con las personas con discapacidad en la comunidad. En primer lugar, tener claro que no es posible mantener espacios cerrados. Si nosotros partimos del hecho de que nos movamos dentro de un centro, normalmente las personas no saldrán a la comunidad. Si nosotros partimos del hecho de que el centro no existe y que lo que existe es la vida de las personas, entonces participamos en la comunidad. Digamos, claves básicas en la hora de conseguir lo que tú has dicho, Berta, comunidad, o la inclusividad de las personas. Partimos del hecho de que las personas tienen un proyecto de vida personal. Las personas van acompañadas de sus familias. A veces para bien, a veces no para bien. Pero van acompañadas de sus familias. Cuando una persona entra en un trébol, lo que se le asigna, en un plazo razonable de tiempo, es un gestor. Es una persona de referencia. Eso siempre ha sido así. Y ahora está más consolidada. Porque a medida que hemos ido creciendo con más gente, o lo dejábamos perfectamente estructurado, o había personas que se nos quedaban descolgadas. Entonces, la persona y el gestor y su persona de referencia son las que interactúan continuamente para saber qué quiere o no quiere esa persona. Todo lo que esa persona vaya a conseguir, lo va a conseguir utilizando los recursos de fuera. De tal manera que a la persona se la acompaña a comprar, porque va a comprar, se la acompaña a gestionar sus documentos, tengan el grado de discapacidad que tengan. No estamos hablando de personas con más discapacidad, digamos, o más autónomos, o menos autónomos. Una persona con grandes discapacidades puede salir todos los días al supermercado a comprar. Nosotros podemos incluir a cualquier persona con discapacidad, si somos, es la segunda clave, capaces de transformar el entorno. El entorno lo transforma el técnico que acompaña. Yo digo, o en un sentido práctico para poder desarrollar todo ese apoyo personalizado en la comunidad, esa transformación del entorno, esa comunidad que se abre e incluye a las personas con discapacidad, siempre digo que la organización tiene que desplazarse donde está la persona, no la persona con discapacidad donde está. Entonces, si alguien viene a tres horas, lo que va a haber es espacios, puertas abiertas y mesas de oficina vacías, porque los técnicos no están nunca en un sitio, siempre están con las personas allá donde las personas tienen que estar. Ya puede ser en su casa, ya puede ser en la escuela de adultos, ya puede ser en la bioteca, y por supuesto, porque así nacimos nosotros en las empresas, ¿no?, a nivel de un club. Otra máxima importante que tenemos aquí es que las personas con más discapacidad siempre tienen preferencia. Hasta el punto de que cuando la gente firma el acuerdo de participación familiar, que le llamamos, que es como un contrato de incorporación, firman una cláusula que dice que ante dos, ante un puesto de trabajo que las personas tengan posibilidad de ocuparlo, siempre tendrá preferencia la persona con más discapacidad o con más limitaciones porque entendemos que tendrá menos oportunidades. El cambio, la adaptación continua a las necesidades de las personas. En Trevol es típico el cambio de despacho, el cambio de ubicación de los técnicos, el cambio de las personas, con discapacidad, los diferentes talleres que tenemos, cada persona al principio del curso elige dónde quiere estar, el cambio a nivel de, en cuanto a ocio de compañeros. Siempre hay una adaptación continua a lo que las personas necesitan. De hecho, todos los programas que hoy constituyen lo que es esa estructura de apoyo, que ahora intentaré explicar un poquito y con esto si queréis, no sé el tiempo que llevo, pero si queréis mirar me preguntáis, lo que queráis. Esa estructura de apoyo nació a medida que las personas con discapacidad o sus familias llegaban demandando servicios nuevos. O sea, nosotros no hicimos un planning previo de decir, no, íbamos a hacer empleo y luego vamos a hacer ocio y luego vamos a hacer formación. No. Nosotros lo que hicimos fue empezar haciendo empleo, empleo personalizado en la comunidad, siempre contando con las personas con más discapacidad y siempre entendiendo, que es algo que hemos dicho muchas veces en la ESO, que el empleo con apoyo no es una forma para responder a ofertas de empleo, sino que cubre el mismo papel que la universidad o que la FP, la formación profesional en las personas sin discapacidad. El empleo con apoyo es la herramienta que permite a las personas con discapacidad, con discapacidades importantes, adaptarse, poder desempeñar con garantías para sí mismo y para la empresa que les contrata, un puesto de trabajo. Entonces, nacimos como empleo, las personas cuando empezaron a trabajar cambiaron la perspectiva que tenían sobre sí mismas, nació el programa de ocio, el programa de ocio apareció en las parejas, apareció la vida independiente y todo lo que es la estructura de apoyo nace a partir de las demandas que generan las personas. A partir del hecho de que nosotros estamos aquí para proporcionarle a las personas con discapacidad de sus familias, eso que necesitan, para poder desarrollar un proyecto de vida particular. A mí me encanta decir personal e intransferible. Y la estructura de apoyo simplemente apuñamos ese nombre porque íbamos generando una especie de andamio en torno a la persona, como esas casas maravillosas que las rehabilitan, y ponen unos andamios para sostener las fachadas. Entonces, esa estructura lo que hacía era apoyar a la persona y a medida que la persona con discapacidad generaba más autonomía, iban desapareciendo algunos elementos de ese andamio que no necesariamente implicaban que tuvieran que desaparecer siempre. No sé si con esto lo he dicho todo. Si es importante tener presente que los apoyos para las personas tienen que estar presentes durante toda la vida, que las familias necesiten la garantía de que sus apoyos van a estar durante toda la vida para dar el salto a la comunidad, y que la comunidad, cuando tú lo apoyas, cuando tú vas con la persona a la comunidad, cuando tú vas a la tienda, cuando tú vas a la biblioteca, a la caja de ahorros del banco, con la propia persona con discapacidad, facilitas ese encuentro entre la persona y la sociedad. Y haces que esa sociedad se convierta en inclusiva y en un apoyo personalizado e individual a la persona con discapacidad. Aquí la gente que está bien independiente y que tiene sus propias cuentas bancarias trabaja de tú a tú con las personas que están en el banco, porque esas personas ya conocen a la persona con discapacidad y ya se han relacionado y ha habido un puente que ha tendido nuestra organización entre ese oficinista o ese banquero y esa persona con discapacidad que no sabe lo que es de escribir, que no sabe a qué hora se puede trabajar, pero que tiene la posibilidad de tener un dinerito, que no sabe ni cuánto dinero tiene, pero que sí que puede gastar. Ese es un poco... No sé si con esto os he aclarado mucho o poco o si me he dejado alguna cosa importante. De las preguntas que vimos el otro día, para implicar a la organización, a toda la organización, en un proceso de transformación, lo esencial es tener claro que estamos aquí por y para las personas. Todos nosotros hoy trabajamos aquí, mañana podremos trabajar en otro lado, pero las personas con discapacidad es su vida la que está en juego y por lo tanto nosotros estamos para ellos. Sobre esa base, hacemos lo que mejor podemos hacer. Si en un momento determinado un técnico puede estar haciendo el pilo con apoyo y en otro momento determinado puede estar haciendo información o en otro momento determinado puede estar haciendo, no sé, sistemas de calidad. Depende de lo que mejor se va a hacer en un momento. Y a la hora de implicar a la administración, pues si tú invades la calle, si tú invades todos los días la calle con todas las personas de tu centro, la administración local se implica porque se la llenas y se hacen visibles. Cuando se hacen visibles es difícil de ser visibles. Son cosas sencillas, ¿no? Nosotros utilizamos los polideportivos si no tenemos gimnasios particulares en el centro. Aparte, usamos las bibliotecas, usamos todo lo que la comunidad ofrece, pero lo usamos no ocasionalmente, lo usamos todos los días. Ese es un poco... Y las cafeterías, las cafeterías también. No sé si os ha valido o no os ha valido si queréis preguntar. ¿Veis? Muchas gracias, Amelia. Sí, te hemos escuchado muy bien. Muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Entonces, bueno, la idea es que se abra ahora un poco un turno de preguntas y de diálogo también. Cualquiera de vosotros que estáis conectados que queréis hacer alguna pregunta, simplemente tenéis que quitaros el silencio que tenéis puesto y hacer la pregunta. Si no, la podéis hacer también a través del chat. Y yo creo que también, Álvaro, había alguna pregunta que desde el equipo EMA se había planteado. No sé si quieres hacerla ahora. Sí. ¿Hola? Sí. ¿Lo oís? Sí. Algunas de las preguntas que hemos compartido ya con Amelia, pero sí que nos gustaría conocer o saber cómo... A ver si pudiera contarnos mejor cuáles son las claves para incorporar y asegurar la personalización de los apoyos en un proceso de transformación. O sea, cómo... Sí. A ver si... ¿Sí? Sí. Vale. Mira, nosotros las claves entendemos que son el diseño, ¿no?, del plan de apoyos individual que tiene la persona. El plan de apoyos individual hay... Para nosotros es algo bastante sencillo. Y luego explico cómo se mete esto en la organización. Es bastante sencillo. ¿Qué es lo que hace una persona de la edad cronológica natural de la persona con discapacidad que tenemos delante? Sea un niño, sea un adulto en un centro, ¿no? ¿Qué haría esa persona si no estuviera en el centro y no tuviera discapacidad y se moviera con libertad por ahí, ¿no? Pues seguramente tendría unos amigos, tendría un trabajo o estaría estudiando o estaría haciendo las leyes. A partir de ahí vemos y hablando con la persona qué es lo que a la persona le interesaría. Y metemos el apoyo que permitirá que la persona logre eso. Pero el apoyo no que lo logre dentro de 10 años, sino que lo logre hoy. Entonces, seguramente una persona te puede decir mira, yo a mí me gustaría trabajar y claro, tal y como está en el mercado laboral trabajo no hay, ¿no? Bien, pero ¿qué podemos conseguir hoy para que tú puedas trabajar? Vamos a hacer un taller laboral. ¿De qué? ¿De qué quieres trabajar? Existe la posibilidad de que te incorpores a un curso de formación espacional. Vamos a ver cómo te puedes incorporar a un curso de formación espacional. Existe la posibilidad en este caso del tema de las políticas rotativas pues vamos a ver si conseguimos todas las prácticas nuevas. Y entonces vamos a acompañarnos. ¿Qué hace la organización para poder hacer eso? Porque claro, si nosotros partimos del hecho de que tenemos un conjunto de talleres con una serie de profesionales en cada taller, con una serie de personas asignadas a ese taller, personas con discapacidad, ¿cómo vamos a hacer que esa persona se vaya a hacer prácticas en la empresa o se vaya a hacer un curso de formación ocupacional del sindicato o de la asociación de empresarios? ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente, el centro se tiene que reestructurar porque alguien de todos esos técnicos tiene que salir con la persona con discapacidad, localizar el curso de formación, ponerse en contacto con el profesor de ese curso de formación, facilitarle a ese profesor los apoyos en el centro de resolverle las dudas, prepararles material, hablar con la persona cuando acaba el curso para ver las dudas que tiene y que podemos apoyarle y lógicamente ese centro, esos compañeros tienen que estar todos de acuerdo en que el objetivo es la salida. Evidentemente, cuando hablamos de transformar, nosotros por lo menos siempre lo hemos hecho así y yo creo que es bueno hacer que así, no hay que crear una debacle porque entonces no se transforma nada. Lo que hay que hacer es empezar con pocas personas, es decir, seleccionar una, dos, tres personas del centro con las cuales vamos a empezar a hacer trabajos en la comunidad, trabajos a nivel de formación. Nosotros, lo que es el centro ocupacional nuestro, que en realidad tiene 50 plazas aunque son 80 los que hacemos, pero bueno, porque nosotros en el concepto de plazas no lo solemos usar, solo lo usamos para financiar. Entonces, nosotros, en lo que decía nuestro concepto de centro, hay un planteamiento de dinamismo, en el sentido de que hoy hay ocho personas en un grupo que ya nos gustaría y mañana puede haber 15 o 20 y los otros se van moviendo. entonces, en un centro que tú vas a empezar a transformar, tú tienes que ofrecer a unas pocas personas la posibilidad de irte a formarte fuera, entendiendo lo que es el trabajo en el centro como un instituto. La imagen cultural que tenemos que tener de lo que es un centro ocupacional es la imagen de un instituto, de una universidad, de un lugar donde la gente se forma para salir y entonces empezamos con pocas personas. Es bueno, es bueno, independientemente de que para nosotros y nosotros así lo firmamos, tienen preferencia siempre las personas con discapacidad, es bueno cuando empezamos a invadir la comunidad escoger personas que pensamos que pueden tener éxito. Pero porque empezamos a invadir la comunidad, cuando ya tenemos dos o tres personas que pensamos que pueden tener éxito, entonces colabamos una que sabemos que va a tener más dificultad. Para ir abriendo, hacer ese proceso de cuña que va convirtiendo a esa comunidad en herramientas de inclusión. No sé si te he dado respuesta. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que todos los centros que están en transformación comparten esta visión y absolutamente y luego las dificultades de cómo quizá de cómo ponerlo después en marcha. También seguíla con otra consulta, con otra pregunta que queríamos ver si podías profundizar. Ira, en esto que tú lo habías adelantado antes, de cómo se implicaba toda la organización en un centro que está en constante transformación como el proyecto Trébol, cómo se van adquiriendo nuevos roles y cómo los profesionales se incorporan también en cómo los profesionales también pasan a tener este enfoque y cómo se transmite desde Trébol esa implicación con el equipo de profesionales. Te comento las dos cosas. A ver, el ejemplo práctico de cómo poner en marcha esa incursión en la comunidad es salir. Es que no hay que hacer grandes planes ni hay que hacer grandes preparaciones. ¿Salimos con una persona? Porque salimos ya. ¿Cómo salimos? Es importante siempre tener presente que la persona no puede ir sola. La persona irá sola cuando haya desarrollado la autonomía suficiente para ir sola. Pero al principio tiene que ir con alguien pero tiene que ir con alguien si es posible que no traiga el almuerzo de casa y que lo compre. Todos los días. Y todos los días con su monitor se va al bar de la esquina y se compra el almuerzo o en el horno de la calle del bar. Pero es todos los días y no hay que hacer un diseño espectacular de verdad a la hora de ir a la comunidad. Y tampoco hay que tener miedo esto parece un poco fuera de tono un poco excesivo pero no hay que tener miedo a los problemas de comportamiento. Muchas veces cuando las personas tienen dificultades de comportamiento nos aterra que salgan a la comunidad. Nos aterra que le peguen una bofetada a una persona que pasa por la calle. No hay que tener miedo de eso. Es verdad que si le pega a una persona o una bofetada a alguien o tira a alguien al suelo cuando pasa por la calle es verdad que es un tramo. Es verdad que hay un riesgo pero no olvidemos que hay miles y miles de conductores que van por la carretera saltándose todas las normas de tráfico conociendo un riesgo para ellos y para los que circulan y nadie los saca de la carretera. Entonces tenemos que tener presente que los problemas y el comportamiento tienen que desarrollarse con el programa y el apoyo con el transporte pero tenemos que seguir en el cambio y asumir los riesgos que para eso están en el cambio. ¿Y cómo cambian los técnicos con valores? ¿Cómo un técnico que es monitor o educador en un taller de repente se convierte en un preparador de laboral? Vale porque se vincula al personal con las personas con discapacidad. Cuando desarrollamos el concepto de gestor de caso o persona de referencia lo que tú haces es que los diferentes técnicos desarrollen una relación personal. Una clave dentro de nuestra organización es entender todos empezando por la dirección que no hay horario de trabajo el trabajo se hace cuando el trabajo está. Eso no quiere decir que las personas tengan que estar trabajando 24 horas al día 7 días de la semana porque es que es posible para nadie y tampoco de eso. Pero si es cierto que cuando generas esa vinculación personal y la persona con discapacidad te llama a tu teléfono particular un sábado por la tarde tú contestas porque sabes que eres el referente de esa persona. Hay momentos yo tengo aquí unos cuantos compañeros que están aquí conmigo que cuando una persona tiene dificultades y te llama 15 veces un sábado por la tarde pues ya en un momento en que ya estás un cuartito lo digo por decirlo finalmente pero entonces aparecen los procesos de modificación de conducta o en un momento determinado si es preciso el cambio de la persona de referencia que se habla con la propia persona de discapacidad. Lo que tiene que haber dentro de la o lo que tenemos que ser capaces de introducir dentro de la mentalidad de las personas con discapacidad perdón de los técnicos es el hecho de que tú eres un prestador de apoyo y por lo tanto el prestador de apoyo es que es apoyo cuando son necesarios los apoyos. Las personas no se desenchufan por lo tanto tú tampoco te desenchufas. Vincularlo a eso tenemos que tener la capacidad de un buen sistema de comunicación que permita a los técnicos en un momento determinado o en 10 momentos determinados no acudir a esa persona pero poder ponerse en contacto con sus compañeros técnicos para que acuda otra persona. Es importante que todo el personal sepa al menos un poco de todas las personas con discapacidad que se atienden para que en un momento determinado cualquiera pueda personarse allá donde la persona necesite el apoyo. Pero lo esencial es que esa persona el futuro de esa persona depende de lo que haga yo como técnico. A partir de ahí yo creo que conseguimos tener personal muy motivado porque cuando personalizamos las cosas cuando metemos el corazón en las cosas solemos implicarnos. ¿Sí? Sí, gracias Amelia muchas gracias. Yo quería aprovechar la... ¿Me dejas Álvaro que haga una pregunta? Sí, sí, claro. Quería preguntarte bueno, preguntaros que estáis ahí un equipazo de gente y bueno por preguntaros un poco cómo o sea porque hablabas de que vosotros no utilizáis el concepto de plaza pero que sí que lo necesitáis de cara a lo que supongo la contratación con la administración ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos de los procesos de transformación la gente como que cuenta ¿no? y explica que una de las barreras más importantes es las condiciones ¿no? que te establece la administración de cara a cómo se entiende lo que es un centro ocupacional y cómo en los pliegos de prescripciones técnicas se nos dice lo que tenemos que hacer ¿no? o sea cómo superar eso. Entonces bueno ahí hablabas antes de cara al enfoque en la comunidad del tema de los riesgos ¿no? de la valoración de los riesgos sin que eso suponga el que dejes de hacer cosas también supongo que en esa estructura tan flexible y tan líquida ¿no? de la que habláis habréis tenido que hacer ese análisis ¿no? de cómo la administración entiende un proyecto como el vuestro y supongo que también haces riesgos de que esa estructura sea a veces no entendida ¿no? Entonces contarnos un poco cómo habéis gestionado de eso Vale nosotros lo que hacemos es lo siguiente tenemos 50 plazas de centro ocupacional financiadas pusimos el centro ocupacional en marzo en el año 2009 porque no había forma de financiar algo que no fuera dentro del sistema y entonces decidimos que sacar el dinero del sistema para poder hacer lo que teníamos que hacer Entonces nosotros lo que hacemos es que recaudamos dinero del centro ocupacional de esas 50 plazas del centro ocupacional pero también de todos los programas que conseguimos recaudar ¿no? Entonces pues aparece un curso de no sé qué pues lo pedimos y aparece un programa de empleo con apoyo que esperamos que nos lo vuelvan a poner porque llevamos dos años y tres en el programa de apoyo pues lo pedimos pero lo que hacemos es coger el personal y lo que es el personal técnico y justificarlo por porcentajes Tenemos un porcentaje de Luis que es el responsable de empleo en el centro ocupacional y otro porcentaje en un programa de formación y otro porcentaje en un programa de empleo con apoyo y otro vamos así todos vamos por porcentajes Ese ir por porcentajes nos permite tener muchos perfiles profesionales distintos que cuando nosotros presentamos en la consellería en la comunidad valenciana lo que es la justificación nosotros los presentamos como educadores pero realmente no son educadores pues hay educadores sociales hay pedagos hay psicólogos hay trabajadores sociales depende pero nosotros tenemos esas personas digamos esos diez plazos que son ahora técnicos o sea diez técnicos que nos generan los tenemos repartidos en porcentajes eso nos permite mucho juego porque cualquier persona que pueda estar trabajando con esas personas está digamos reconocida o admitida dentro de lo que es la generalidad eso a nivel de lo que es el resto de los porcentajes que sacamos de los otros programas funcionamos igual entonces aquí el planteamiento es que una persona mayor de 16 años y menor de 65 acude a Trevor acude en principio para poder optar entre comillas a un puesto de empleo por lo tanto a partir de aquí nosotros vamos a trabajar para generar los hábitos necesarios y las oportunidades de empleo hemos de decir que en estos momentos estamos mejor que estábamos el año pasado hace dos años y mucho peor que hace 8 o 9 que teníamos hasta un 70% de personas trabajando pero el planteamiento es que el concepto de plaza nosotros en nuestra práctica diaria lo dividimos luego está Susana que la tengo por aquí callada que es la responsable de comunicar a la dirigente editorial todos los cambios continuos que se dan de personas que salen de personas que salen porque si alguien va a hacer una función de empleo por ejemplo pero tiene solo media jornada sigue con plaza de centro pero si si no tiene si la jornada es completa pierde la plaza de centro pero entra otra persona de las que están en formación a ocupar esta plaza sin que en la vida particular de la persona con discapacidad haya ningún cambio es un cambio meramente administrativo ¿vale? ya nos conocen en el centro territorial ¿vale? nos conocen mucho porque estamos continuamente comunicando las salidas que si tenemos tres o cuatro personas que se van a hacer un curso de formación ocupacional a una bueno aquí le vamos a un más una granja que hay en la comarca que si tenemos otros dos que se van a hacer un curso de no sé qué en el centro de formación de formación ocupacional y vamos continuamente comunicando nos quedamos en dinámica con la con la dirección territorial y creo que les caemos bien y a nosotros también nos caen bien nos relacionamos así ellos nosotros siempre comunicamos que tenemos cincuenta personas como un curso de centro cincuenta personas pero tenemos más entonces esas personas van continuamente rotando no sé si he dado respuesta y en ese sentido Amelia ya me callo ¿crees que lo que vosotros estáis haciendo puede llegar a ser o es ya un modelo de un servicio en la comunidad para las personas? o sea que decir más allá de lo que es vuestra propia experiencia que pueda futuro lo que vosotros estáis haciendo ser un referente o ser modelo de lo que deben ser los centros ocupacionales en el futuro a ver nosotros ahí yo creo que esa pregunta tiene dos respuestas que son complementares es decir nosotros ser un modelo en el sentido de decir ya lo tenemos y ya hemos llegado creo que no y creo que no porque no podemos olvidarnos que tenemos que seguir nosotros nosotros aquí seguimos cambiándolo continuamente porque siempre nos damos cuenta que hay cosas que no llegamos suficientemente bien o apoyos que no llegamos suficientemente bien o que a lo mejor de hecho nosotros siendo un sistema de calidad llegamos a la conclusión de que el principio era el cambio permanente y así conseguíamos justificar que estábamos siempre cambiando y no conseguíamos nunca pero y a veces es verdad o sea bromas apartes no entonces entiendo que como modelo en el sentido de que es algo que está hecho creo que nunca tenemos que dar nada por acabado ¿vale? en la vida creo que las cosas no es bueno darlas por acabadas porque entonces podemos morirnos de éxito y no es bueno entonces en ese sentido no en el sentido de que otros puedan seguir nuestros pasos y puedan hacer lo posible sí de hecho nosotros tenemos muchísimo pelo y lo hemos intentado ¿vale? conseguir réplicas conseguir que haya más gente que trabaje en la comunidad que desarrolle sus servicios ¿vale? hacia la comunidad esa estructura ¿vale? que se diluye dentro ¿no? de los entornos comunitarios porque primero es fundamental para que las personas con discapacidad puedan vivir sus propias vidas porque la discapacidad no va a desaparecer como yo no voy a crecer nunca más de lo que crecí ¿vale? no va a desaparecer pero si cambiamos el entorno las personas pueden vivir plenamente lo mejor que nosotros experimentamos fue cuando nos dimos cuenta que los nuestros muchachos hoy además los muchachos porque me decían los adolescentes vivían la adolescencia al mismo tiempo que las personas sin discapacidad y con los mismos programas ¿por qué? porque estaban compartiendo el entorno social comunitario y la vida de esas personas sin discapacidad entonces en el sentido de que seamos muchos sí primero porque es la persona en la vida de las personas lo que está viviendo y segundo porque si no conseguimos ser muchos nunca podremos cambiar los sistemas si no conseguimos ser muchos los que queremos la comunidad abierta y la vida en la comunidad nuestros políticos jamás lo que se señalan en ese sentido con lo cual la vida de las personas con discapacidad nunca se durará de los centros y yo creo y esto ya si queréis no sé es una opinión personal que el papel que la vida tiene en la vida de las personas no lo puede crear ni proporcionar ningún profesional por extraordinario que sea lo que se aprende lo que un niño aprende en un parque en compañía de otros niños no lo podemos conseguir con ningún tipo de reeducación lo que una persona con discapacidad intelectual severa como Cecilia y valga la libertad de nombrarla me encantaría que la conociera y trabajando 12 años sin encontrar bien definido en una empresa sin saber leer ni escribir ni a qué hora se pone a trabajar ni a qué hora sale lo que esa persona ha vivido y lo que esa persona le ha aportado a su comunidad no se puede conseguir si no es en torno de la comunidad esa es mi manera de ver Muchísimas gracias por la respuesta Amelia muy inspiradora Bueno esta última respuesta nos da también pie a seguida un poco con la última pregunta que teníamos desde el equipo EMA y era el ¿cómo ves Amelia y el equipo con el que estás ahora mismo ¿cómo veis el futuro? o sea ¿podéis identificar con qué desafíos o retos se encuentra el proyecto Trevol o un centro que se encuentra en proceso de transformación? ¿cuáles creéis que pueden ser esos desafíos de aquí en adelante? Yo personalmente creo que el desafío está en cambiar la legislación y la normativa para que el dinero que sí existe porque sí existe se destine a las personas y a los apoyos y a las personas creo que es no sé mis compañeros si tienen una opinión diferente que están en los mujeres pero yo creo que el gran desafío se hace personalmente creo que si el dinero que tenemos en las plazas de centros se destinara a las personas con discapacidad para que ellas gestionaran sus apoyos nosotros haríamos servicios maravillosos ellos nos contratarían los apoyos porque no se iban ahí a ningún otro sitio y nuestros todos adelante creo que el reto está ahí en cambiar la normativa y la legislación si no cambiamos esas normas o sea si no conseguimos que haya dinero para que las personas salgan a las entidades les resulta muy complicado salir y locos somos algunos pero a veces es verdad que cuando no tienes dinero para salir es complicado si las entidades en estos momentos son capaces de hacer ese giro del personal que dice no, no somos ocho técnicos en el centro ocupacional diez técnicos cuatro no sé depende de las plazas que tengan uno se convierte en preparado laboral y se va a las empresas y empieza por ofrecer prácticas notativas ¿no? tiene usted la posibilidad de que vaya una persona a hacer prácticas y empieza a moverlo solo con que empiecen haciendo eso ellos de nadie es que el cambio es automático cambian los profesionales cambian las personas con discapacidad cambian las familias porque aquí en la comunidad valenciana hay algunas dificultades a nivel de transformación de centros de centros que no no lo tienen tan claro y yo les decía en una reunión el problema que tienen las familias entre ellos es que en lugar de seguir en la comunidad nos encerremos en el centro ese es el gran error si las entidades si conseguimos cambiar la normativa para que las entidades tengan la financiación necesaria el camino está siguiendo ese es el reto que yo muchas gracias Amelia muchas gracias no sé si alguien alguno de los que estáis tenéis alguna pregunta es el momento de lanzaros como no se os ve siempre hay un correo electrónico siempre hay la intranet muy bien bueno pues la idea de las píldoras es que sean cortas que sean inspiradoras y hemos cumplido con 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 esas dos con esas dos cosas Amelia y tu equipo muchísimas gracias a a todos por por compartir vuestra experiencia que ese es el objetivo del proyecto de transformación como tú decías si conseguimos ser muchos pues es así como podremos ir cambiando y transformando las cosas muchos y unidos así que muchísimas gracias a los que se habéis conectado también daros las gracias la grabación de de la píldora estará disponible en la intranet para que la pueda ver quien quiera y nada os avisaremos pronto de la próxima píldora de acuerdo gracias muchas gracias a todo el equipo de trébol y felicidades por vuestro trabajo a seguir transformando la píldora y de la píldora y de la píldora en la píldora